Traigo la chichia, traigo la horchata Así se apresa el chichero, estorando su pregón Chicha y horchata Siempre lleno de emoción, sale por las mañanitas Con tu chicha fresquecita, siguiendo la tradición Traigo la chichia, traigo la horchata Así se apresa el chichero, estorando su pregón Chicha y horchata Cuando se llena la lata, con su dulce ajonjolí Para el calor que hace aquí, lo mejor es una horchata Chichero Traigo la chicha, traigo la horchata Compra, 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 compra una horchata Sino una chicha muy tía tía Traigo la chicha, traigo la horchata Es la chicha de Roberto, la mejor calle en la plaza Traigo la chicha, traigo la horchata Ahí la toman niños y adultos, también todas las muchachas Chichero Traigo la chicha, traigo la horchata Porque tú compras refresco, si la chicha es más barata Traigo la chicha, traigo la horchata No, 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 no Yo lo que quiero es una horchata Traigo la chicha, traigo la horchata Ahí les echas los ingredientes y luego aguitas la lata Traigo la chicha, traigo la horchata Cuando sale el sol, chicha y horchata es lo mejor Traigo la chicha, chicha, traigo la horchata Chicha y horchata, va la muchacha Traigo la chicha, chicha, traigo la horchata La toman niños y adultos, también todas las muchachas Chicha y horchata, va la muchacha Chicha y horchata, va la muchacha Traigo la chicha, traigo la horchata Traigo la chicha, traigo la chicha, traigo la horchata